Hey, nuevamente mis queridos oyentes, aquí DJ Elvino con las mejores orquestas de Ganarias nuevamente Y seguimos con el trío Tropical Malagueña Sabrosa Se vale bailar Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas ocejas Debajo de esas ocejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera va a repatriar Malagueña Niña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Malagueña salerosa Que eres linda y hechicera Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riqueza Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi corresa Malagueña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tus labios quisiera Y decirte, niña hermosa Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Que eres linda y hechicera Como el candor de una rosa Malagueña salerosa Y bailando, disfrutando Conmigo Tropical Malagueña salerosa Y aquí tenemos a Fano Rodríguez María Que culpa tengo de quererte María De que tú seas el amor de mis amores Que culpa tengo de quererte María Que culpa tengo de que yo te adore De que mis ojos te hayan visto María De que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quiera como yo te quiero María, María Si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Y aunque no quieras que te quiera He de quererte Porque nací para adorarte Yo te adoro Que culpa tengo de quererte María De que tú seas el amor de mis amores Que culpa tengo de quererte María Que culpa tengo de que yo te adore De que mis ojos te hayan visto María De que por ti mi corazón siga latiendo María, María María, María Si no me quieres no me importa María María, María Si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Y aunque no quieras que te quiera Y de quererte Porque nací para adorarte yo te adoro Ahí lo tienes Afano Rodríguez De que te dice María María, María Si no me importa Que culpa tengo de quererte María De que tú seas el amor de mis amores que culpa tengo de quererse María, que culpa tengo de que yo te adore de que mis ojos te hayan visto María, de que por ti mi corazón siga latiendo de que tú seas el amor de mi vida, de que te quiera como yo te quiero María, María, si no me quieres no me importa María yo con quererte simplemente me conformo y aunque no quieras que te quiera he de quererte porque nací para adorarte, yo te adoro Y te rebos a los rayos de plata, mariquilla iguana a bailar mariquilla iguana se fueron al río a mover candreco y la corriente se las llevó no se supo nada de las dos muchachas, lo que si es cierto que la corriente se las llevó ¡Ay, ay, ay, se las llevó! 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 Los padres de Juana gritaron, los de mariquilla lloraron porque nunca, nunca supieron lo que les pasó y a pesar del tiempo señores, ya nadie se acuerda de nada y verán ustedes, caramba, lo que sucedió Mariquilla y Juana se fueron al río a mover candreco y la corriente se las llevó no se supo nada de las dos muchachas, lo que si es cierto que la corriente se las llevó ¡Ay, ay, ay, se las llevó! 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 Los padres de Juana gritaron, los de mariquilla lloraron porque nunca, nunca supieron lo que les pasó y a pesar del tiempo señores, ya nadie se acuerda de nada y verán ustedes, caramba, lo que sucedió ¡Ay! ¿Y lo qué? ¡Ja, ja, ja! ¡Sígueme! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Oye! ¡Ahí y ahí fueron las dos! ¡Ay, ay, ay, fueron las dos! ¡Ay, ay, ay, fueron las dos! Y con un chino me apareció Ay, 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 fueron las dos Ay, 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 fueron las dos Ay, 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 fueron las dos Y con un chino me apareció Y tenemos nuevamente a la orquesta España de Arafo Me enamoro de ti Me enamoro de ti Ya no hay salida Aunque ententes oír Estás perdido, me enamoro de ti Porque debo amarte Porque escucho tu voz Por todas partes Es un instinto Un deseo, casi una manía Tú serás Quieras o no quieras mío Me enamoro de ti Porque no consigo alejar mi obsesión De estar contigo Me enamoro de ti De tu vida entera Me enamoro de ti Quiera o no quiera Es un sueño Que se me repite día a día Tú serás Quieras o no quieras mío Soy la niña Como tantas Que te sigue Que te espía Soy la niña Que te pide compañía Me enamoro de ti Mi mejor amigo Porque aprendo a volar Siempre contigo Me enamoro de ti Como del verano Porque quemas mi piel Mano con mano Y me enamoro de ti Me enamoro de ti, aunque no debiera Me enamoro de ti, maldita sea Me enamoro de ti, en cada momento Me enamoro de ti, casi no siento Es un instinto, un deseo, casi un desafío Tú serás, quieras o no quieras mío Me enamoro de ti, de cómo eres Me enamoro de ti, aunque no me quieres Me enamoro de ti, estás en mi mente Me enamoro de ti, completamente Es un instinto, un deseo, casi una manía Tú serás, quieras o no quieras mío Soy la niña, como tantas Que te sigue y que te espía Soy la niña, que te pide compañía Me enamoro de ti, y mejor a mí Con poco aprendo a volar, siempre contigo Me enamoro de ti, como del verano Que quema sin piel, mano con mi mano Ahí lo tienes aquí en Guillo de Nueva York Esta España de Arafo Me enamoro de ti Y aquí tenemos, calculo, primera lección Me voy pa'l pueblo No sé qué pasa con esa guajira Que no le gusta el 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 guajira Ahora mismo me voy a bailar Con esa llena que me gusta a mí En esta fiesta voy a vacilar Porque es así como me gusta el guajira Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar a toda el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar a toda el alma mía Y nos vamos de verbenas Sonando Ya se apante Me voy pa'l pueblo Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar a toda el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar a toda el alma mía Tanto como yo trabajo Y nunca puedo irme al vacilo No sé qué pasa con esta pibita Que no le gusta el guajira Que no le gusta el guajira Que no le gusta el guajira Ahora mismo me voy a bailar Con esa llena que me gusta a mí En esta fiesta voy a vacilar Porque es así como me gusta a mí Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar a toda el alma mía Me voy pa'l pueblo Hoy es mi día Voy a alegrar a toda el alma mía Gracias parte Es la fiesta Y esto no va para nadie Sonando Gracias parte Ahí lo tiene Mira la lección Me voy pa'l pueblo Aquí el DJ Irvino Y ahí veremos a Beatriz Y su acordeón Mi café tal Porque la gente La gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome Pasó la vida sin pensar en nada Pero ve sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Pero ve sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi café tal Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi café tal Y tú ya no tienes nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata Que no tengo nada Que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata Que no tengo nada Pero ve sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegura Pero ve sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi café tal Y tú ya no tienes nada Yo tengo mi café tal Y tú ya no tienes nada Beatriz y Zura Gómez Yo tengo mi café tal Yo tengo mi café tal Y tú ya no tienes nada Y tenemos nuevamente al dúo Rayo de Plata Recordando a Camilo Sesco Belina Tú eres fuego de amor Luz del sol Volcán y tierra ¿Dónde pasas? Te caso ella Mujer 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 Tú naciste para querer Has luchado por volver A tu tierra y con tu gente Has vuelto malina Alza tus manos Hacia Dios Que le escuche tu voz Na 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 Has vuelto malina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor Na 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 La huella de tu canto Hechos raíces Merina Y vuelven a reír Tus ojos grises Merina Mujer 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 Tu vida y tu razón Es tu país Donde el mar se hizo gris, donde el llanto ahora es tanto Has vuelto Melina, alza tus manos hacia Dios que le escuche tu voz Has vuelto Melina, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor, la huella de tu canto echó raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina La huella de tu canto echó raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina La huella de tu canto echó raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina Ahí lo tienes, un pequeño homenaje a Camilo Cerdo de los Rayos de Plata Melina Y tenemos al grupo Acordes También un pequeño homenaje a Roberto Carros Mi querido, mi viejo, mi amigo Esos dulce cabellos blancos, bonitos, ensablaré cansado Profundo que me abre todo Tu escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos Y ahora caminando siempre conmigo Si ya corrieron tanto en la vida Mi querido y mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas Esa vida es marcada por el tiempo Recuerdos de antigua victoria Son lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena Me calma, me ofrece refugio y abrigo Va calando dentro de mi alma Mi querido y mi viejo, mi amigo Yo te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos Tan bonito sabro en mi corazón Y digo, querido y mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos Tan bonito sabro en mi corazón Y digo, querido y mi viejo, mi amigo Y digo, querido y mi amor Mi pasado vive Presente en las experiencias Sentidas y en tu corazón Consciente de las cosas bellas De la vida tu sonrisa franca Me anima tu consejo Sabio, me guía Abro el corazón Y te digo, mi querido y mi viejo, mi amigo Yo te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos Tan bonito sabro en mi corazón Y digo, querido y mi querido y mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos Tan bonito sabro en mi corazón Y digo, querido y mi viejo, mi amigo Yo te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Frente a lo que yo siento Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos Tan bonito sabro en mi corazón Y digo, querido y mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos Mirando tus cabellos Tan bonito sabro en mi corazón Y digo, mi querido y mi viejo, mi amigo Ahí tienes al Grupo Acordes Homenaje a Roberto Carlos Mi querido, mi viejo, mi amigo Frente a lo que yo siento